¿Qué es el problema de la contratación? Se baja un contenedor, la cuadrilla trabaja ahí hasta darle forma y un día te llama, el cliente lo llama y le dice, no, está pronto a tu casa, te la vamos a llevar mañana. Ahora, ¿qué control hubo en el camino? La verdad que los contenedores son una solución en el mundo, ¿sí? Para muchas situaciones, pero lo que se contrata acá es por precio y el precio nunca va de la mano de una solución correcta. Ahora, decía Lieber Trindade, que es un perito especialista en esta materia, que a su vez lo otro que ocurre es como están hasta acá, entonces no solo no pueden cumplir con entregarte tu casa en tiempo, sino que tampoco en forma. Cuando te la entregan no está hecha de la manera que tiene que estar. Por ejemplo, se empieza a ahorrar y ahorras costos si no le pones el aislante al contenedor. Entonces en invierno te moriré frío o se te llueve, te entra el agua, la humedad. Cuando entregas algo está en pésimas condiciones. Cuando tenés los últimos mangos, ¿tenés unos mangos más para pagarle a un abogado para que inicie un expediente? Y la verdad que no. Si vos no te cubrís legalmente, y legalmente significa que cuando yo te voy a contratar, lo primero que tengo que tener es un certificado de actos personales, donde vas al notariado y básicamente te van a decir si esa persona está embargada. Entonces, si vos estás embargado, difícilmente puedas terminar una casa. Porque ahí hay un elemento que te indica que hay un problema. Generalmente es la bicicleteada en la plata, donde agarrás plata para empezar una obra, pero tenés que tapar tantos agujeros. Que a veces los agujeros son compras de vehículos, ostentación de poder para poder inducir a otro cliente a que te contrate.